Imagina un universo recién nacido, oscuro y en expansión. Ahora, imagina que en ese caos primordial ya existían gigantes colosales ocultos a nuestros ojos durante milenios. Hoy, gracias al telescopio espacial James Webb, hemos descubierto tres de estos titanes cósmicos, las galaxias apodadas monstruos rojos. ¿Qué secretos esconden? ¿Cómo cambiaron nuestra comprensión del cosmos? Bienvenidos a Sorprendente Universo, un lugar donde los secretos del cosmos, los misterios más profundos de la ciencia y las teorías que desafían la realidad, se convierten en historias fascinantes que no podrás dejar de ver. Acompáñanos en este viaje al pasado más remoto del universo. En noviembre de 2024, un equipo internacional, liderado por la doctora Mengyuan Xiao de la Universidad de Ginebra, analizó datos del programa fresco del telescopio James Webb. Entre 36 galaxias masivas estudiadas, identificaron tres objetos excepcionales. Galaxias tan masivas como la Vía Láctea actual, pero formadas apenas entre 500 y 1000 millones de años después del Big Bang. Su descubrimiento fue posible gracias a la sensibilidad infrarroja del web que permitió observar a través del polvo cósmico que las ocultaba. Estas galaxias fueron apodadas monstruos rojos debido a su intenso color rojo que se aprecia en las imágenes del web, causado por su alto contenido de polvo, el cual absorbe la luz visible y la emite en el infrarrojo. Este polvo interestelar, compuesto por partículas de carbono y silicatos, es un subproducto de la formación estelar, lo que indica una actividad frenética en estas galaxias. Además, su tamaño y masa descomunales para la época en que se formaron las hacen destacar entre las demás. El hallazgo de estas galaxias ultramasivas en una etapa tan temprana del universo desafía los modelos actuales de formación galáctica. Hasta hace poco, los astrónomos creían que las galaxias crecían gradualmente a lo largo de miles de millones de años, acumulando masa y estrellas en un proceso pausado. Sin embargo, estos tres monstruos rojos parecen haber alcanzado un tamaño similar al de la Vía Láctea en un abrir y cerrar de ojos cósmicos. Su mera existencia desafía las leyes aceptadas de la cosmología, obligando a la comunidad científica a reconsiderar cómo y con qué velocidad se pueden ensamblar las galaxias en un universo primitivo. Cuando se detectaron por primera vez estas estructuras masivas, algunos astrónomos especularon que su tamaño y luminosidad podían ser engañosos, provocados por la presencia de agujeros negros supermasivos en sus núcleos. La intensa radiación emitida por estos objetos podría haber dado la ilusión de galaxias más grandes y brillantes de lo que realmente son. Sin embargo, un análisis detallado no encontró signos de núcleos galácticos activos, descartando la hipótesis de que su luminosidad fuera producto de procesos de acreción extrema. En cambio, los investigadores determinaron que su impresionante masa estelar es una propiedad inherente a estas galaxias y no un efecto de observación. Es decir, estas galaxias no solo son reales, sino que han logrado convertir gas en estrellas a una eficiencia sin precedentes, con tasas de formación estelar hasta tres veces superiores a las de galaxias posteriores en la historia cósmica. El telescopio James Webb, con su instrumento NIRCAN y la técnica de espectroscopía sin rendija, permitió descomponer la luz de estas galaxias en sus distintas longitudes de onda. Esto facilitó la identificación de sus propiedades físicas como la masa estelar y la tasa de formación estelar. Sin esta tecnología avanzada, estas galaxias habrían permanecido ocultas, ya que son invisibles en el espectro óptico debido a la atenuación del polvo. Lo que hace aún más intrigante a estos monstruos rojos es su tonalidad. En las imágenes del James Webb, estas galaxias aparecen como manchas escarlatas intensas, un fenómeno atribuido a su densa concentración de polvo cósmico. Este material interestelar absorbe las longitudes de ondas más cortas de la luz visible y permite que predominen las más largas en el espectro infrarrojo, lo que explica su característico color rojo. El descubrimiento de los monstruos rojos abre nuevas preguntas sobre la evolución temprana del universo. ¿Existen más galaxias ultramasivas ocultas en el cosmos primitivo? ¿Y si las hay, por qué no han sido descubiertas? ¿Qué sucedió con ellas en los años posteriores? ¿Cómo afectarán estos hallazgos a nuestras teorías sobre la formación de estructuras cósmicas? La doctora Meng-Yuan Xiao afirma que estos resultados indican que las galaxias en el universo temprano podrían formar estrellas con una eficiencia inesperada. Este es solo el comienzo de una nueva era en nuestra exploración del universo primitivo. La investigación sobre estas galaxias continúa y el James Webb sigue revelando datos que podrían revolucionar nuestra comprensión del universo temprano. Con más estudios espectroscópicos y nuevas observaciones de galaxias similares, los astrónomos esperan desentrañar los misterios de estas estructuras colosales y refinar los modelos de formación galáctica. Los monstruos rojos nos recuerdan que el universo aún guarda secretos inimaginables. Si deseas seguir descubriendo los misterios del cosmos, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. En el sorprendente universo, cada semana exploramos lo desconocido. Hasta la próxima aventura estelar.